Chile cayó con Argentina en la segunda fecha del grupo A de la Copa América y todo se decidirá en la última jornada de la serie, en que la roja de Ricardo Gareca luchará por sus opciones en el partido ante Canadá. Este vídeo llega gracias a Onexbet, el sitio donde podrás realizar apuestas en una diversidad de deportes y por supuesto en partidos de fútbol. Te invito a registrarte con mi código especial 1xsaco y obtendrás un bono en tu primer depósito. Encuentra el link en la descripción del vídeo. Apuesta con responsabilidad y gana con Onexbet. En las declaraciones postpartido Gareca señaló, el resultado es justo, tuvieron más situaciones que nosotros, habíamos emparejado el trámite en el segundo tiempo, pero crearon las mejores oportunidades. Martínez atajó dos pelotas claves, pero Bravo también tuvo intervenciones muy importantes. Tenemos que mejorar la elaboración y generación de juego, estamos en condiciones de hacerlo. Canadá es una selección importante, tiene las chances intactas, pero tenemos que confiar en nosotros, recuperar la manera de jugar y afianzándolo podemos tener chances. Di sólido al equipo ante una selección que está en un gran momento anímico y futbolístico, con un Messi muy decidido y eso lo hace más peligroso todavía. Lo tratamos de neutralizar bien, hicimos un trabajo importante en lo defensivo y duele perder de esta manera, indicó Ricardo Gareca.